hola soy fútbol videojuego mario y bueno estoy en códoba el pueblo de mi padre aquí lo veis mi padre comiendo higos pues bueno os voy a enseñar el vídeo del largo más grande y veis no como funciona el eco de la montaña no oye el eco de la montaña de los codobeses como andaluces aquí hace en códoba un calor más fuerte en 32 grados tanto como en sevilla y o como en málaga y pues bueno el atardecer son las ocho y media las siete y media en canarias hoy 23 de agosto después de la noche de salir desde barcelona valencia castilla-la-mancha hasta aquí y pues bueno aquí estamos el lago más grande del pantano y las montañas grandes y bueno está siendo viendo en las montañas grandes y el pantano y espero que os haya gustado el vídeo si así que compartáis a la gente con un like y suscríbete suscribir a mi canal porque es súper gratis que no cuesta nada más y se despide y un saludo a todo el mundo y hasta la próxima adiós